Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live H del canal menos visitado Of the Planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basurasa, sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a día 2 de marzo de 2021. Vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas porque hoy viene la cosa calentita. Ya sabéis que ayer detuvieron al expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bertumeu. Lo detuvieron, fue un absoluto bombazo y por la noche el Real Madrid dejó escapar dos puntos, señores y señores, con ese empate contra la Real Sociedad que le aleja del liderato una vez más y le pone las cosas difíciles en esta liga por culpa de no saber atacar, ¿vale? No sabemos atacar, esa es la realidad. Es un defecto que tenemos desde hace mucho tiempo y que con este entrenador no parece que vaya a cambiar. Pero bueno, señoras y señores, os invito como siempre a que le deis al botón de me gusta. Hoy, ya sabéis, toca hacer rueda de prensa a Zidane pospartido por la noche y luego, posteriormente, intentaré hacer la reacción de la Isla de las Tentaciones, episodio número 6, si mal no me equivoco, y lo haré en youknow.com barra sergiolivehd. O sea que seguidme ahí, señoras y señores, ya que Twitch, ya sabéis que, bueno, es difícil hacerlo allí porque te lo puedes mentirar en cualquier momento, ¿no? Vamos directamente, señoras y señores, a ver resultados y clasificaciones. Me pongo aquí para no estorbar. Y empezamos con los partidos que se jugaron ayer. En la Premier League, Everton 1, Sonhanton 0. En Liga Santander, Real Madrid 1, Real Sociedad 1. Y en Primera Liga Portuguesa, Benfica 2, Río AVE 0. Y Moreirense 2, Belenense 0. Vamos a repasar los resultados de la Liga Smart Bank. Sabadell 0, Albacete 0. Cartagena 1, Leganés 0. Rayo 4, eh, 4, digo. Rayo 1, Ponferradina 1. Almería 4, Lugo 1. Castellón 4, Las Palmas 0. Logroñés 0, Mallorca 1. Fuenlabrada 1, Girona 1. Sporting de Gijón 1, Español 1. Tenerife 3, Alcorcón 1. Real Oviedo 1, Zaragoza 0. Y Mirandés 1, Málaga 0. Vamos a ver clasificaciones. Empezamos con la Liga Santander. Señoras y señores, el Atlético de Madrid, tras la victoria del domingo, se sitúa líder con 58 puntos. Tiene un partido menos que sus perseguidores. Por ejemplo, el Barcelona va segundo ya con 53 puntos. Tercero está el Real Madrid con 53, eh, ambos empatados a puntos, pero el Barcelona está por delante por el gol a verás de momento total, eh. Cuando jueguen ya la vuelta del Barcelona a Real Madrid, ahí se verá quién lo gana, eh. Cuarto está el Sevilla con 48 puntos. También tiene un partido menos, hay que decirlo. En quinta posición en UEFA tenemos Real Sociedad con 42 y Betis con 39. Luego por la parte baja está la cosa muy caliente, porque en la posición número 16 está Eibar con 22. En la 17, Valladolid con 22. En descenso está Alavés 18 con 22. En la 19, Elche con 21. Y en la última posición, el Huesca con 20. O sea que está apretadísimo todo, eh. Qué barbaridad, eh. Qué emocionante está el descenso. Vamos directamente a la Liga Smart Bank, donde tenemos líder al Mallorca con 57 puntos. Segundo clasificado al Español con 53. Ambos ascenderían a primera división. En los puestos de playoff están Almería 52, Leganés 49, Sporting de Gikon 47 y Rayo Vallecano 42. Por la parte baja tenemos en la posición de descenso Sabadei 27, Alcorcón 26, Castellón 25 y Albacete 25. También está súper caliente la cosa. Vamos directamente a la Premier League, donde vemos aquí el paseo triunfante del Manchester City, que está en una racha absolutamente espectacular. 62 puntos tiene el Manchester City. Segundo está el United con 50. Le saca 12. Tercero el Leicester con 49. Y cuarto el West Ham, que es la sorpresa, con 45. En Europa League tenemos al Chelsea 44 y Liverpool 43. ¿Cómo está el percal? Madre mía. En descenso tenemos Fulham 23 puntos, West Bromwich 17 y Sheffield United 11. Vamos directamente a la Serie Italiana, donde el Inter sigue líder con 56 puntos. También en una gran racha de resultados. Segundo el Milan 52 a 4. Tercero la Juventus con 46. Está a 10 del líder, pero un partido menos. Cuarto ya la Atalanta con 46. Sigue subiendo plazas. Quinta la Roma en Europa League con 44. Sexta el Napoli con 43. En descenso tenemos Calgliari 18, Parma Calcio 15 y Crotone 12. Vamos directamente, señoras y señores, a la Bundesliga alemana. Donde tenemos líder al Bayern Möncheng con 52 puntos. Segundo el Ratsvall Sport Leipzig con 50. En tercera posición el Frankfurt con 45. Y en cuarta plaza el Eichler de Frankfurt con 42. Vemos que está muy cerca el Leipzig del líder. Cuidadín. En quinta posición tenemos en Europa League al Borussia Dortmund con 39. Y Bayer Leverkusen con 37. En promoción de descenso tenemos a Armini a Bielefeld con 18. Y en descenso directo Main 05 con 17. Y Schalke 04 con 9. Que está hundidísimo. Solo ha ganado un partido en toda la temporada el Schalke 04. Vamos directamente a la Ligue 1. Donde tenemos a Lille que se mantiene líder 59 puntos. Segundo el Paris Saint Germain con 57. Tercero el Lyon 56. Cuarto el Mónaco en Europa League con 55. Impresionante. En cuatro puntos están los cuatro primeros. Luego tenemos en descenso, en promoción, tenemos a Nîmes con 25. Y en descenso directo tenemos a Nantes 24 y Dijon 15. Por último tenemos Primera Liga. Donde tenemos líder, vamos, absolutamente espectacular. El único invicto de Europa, el Sporting de Portugal. 55 puntos. Le saca 9 de diferencia al Braga que va segundo con 46. Tercero el Porto con 45. Y cuarto el Benfica 42. En promoción de descenso tenemos Famalicao 19. Y en descenso directo Marítimo 18. Buaviste 18. También muy ardiente el descenso en Portugal. Muy ardiente. Ahí puede bajar cualquiera. Vamos directamente a los partidos que se juegan hoy. En Premier League a las 9 de la noche tenemos un Manchester City contra Wolverhampton Wanderers. Buen partido, la verdad. Y en la Serie Italiana a las 6 y media. Lazio Torino. Y 8.45 Juventus Especia. Vamos a por las portadas, señores. Vamos a por las portadas porque... Bueno, pues vamos a ver cómo tratan el tema de Bartomeu, ¿no? Aquí tenemos al diario Messi, independentista de Cataluña. El diario La Sportiva. Y dice el titular Bartugate. A seis días de las elecciones, el juzgado pone en el punto de mira de la investigación de la Fer de las redes a la anterior cúpula directiva del Barça. Bartomeu y Masferré duermen en comisaría y los otros detenidos durante las Curcoy sería como el registro, ¿no? Al club, Óscar Grau y Gómez Ponti se van a casa. En fin, señoras y señores. Para la gente que no se enteró muy bien de la película. Yo creo que se ha enterado todo el mundo porque esto es un ridículo absolutamente mundial, ¿eh? Ya sabéis que el Barcelona tenía unas investigaciones sobre el Barça Gate. Que era que la directiva del FC Barcelona contrató una empresa, ¿vale? Para escribir noticias en las redes sociales, bueno, pues en contra de los enemigos del club, teóricamente, ¿no? Aunque dentro de los enemigos del club habían incluso futbolistas de la primera plantilla, ¿no? Hablaban cosas mal de ellos, ¿no? En fin, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda la verdad y evidentemente para hacer este trabajo absolutamente sucio, pues parece ser que se pagó una pasta absolutamente descomunal, ¿no? Presuntamente todo, ¿no? Y bueno, se ha estado investigando, ¿eh? Teóricamente salió hace unos meses que no, que todavía ha sido limpio, ¿eh? Y ahora de repente lo detienen, ¿eh? No tiene mucho sentido, ¿eh? ¿Será que era mentira lo de que era limpio? Y ahora, bueno, pues lo han detenido. Veremos qué pasa, ¿eh? Que lo detengan tampoco significa que lo vayan a meter preso, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver qué es lo que pasa con el señor Bartomeu. Que yo desde aquí me voy a poner un lacito blaugrana en el pecho, ¿eh? Un lacito blaugrana en contra de los presos deportivos, señoras y señores, ¿eh? Libertad para los presos deportivos, ¿eh? Bartomeu, fuori, por favor. Libertad y además merece una gran estatua, ¿eh? Una gran estatua, señor Bartomeu. En fin, lo dicho, es un ridículo absoluto para el fútbol clorzón. Una que vuelve a estar plagado de escándalos. Todo el mundo siempre, los antimaderistas están deseosos de que Florentino sea el que pinche. Que lo detengan, que lo metan preso. De más historias. Les puede más el deseo que la realidad. Pero la única realidad es que Núñez, prisión. Bartomeu, detenido. Sandro Roséi, lo metieron preso también porque estaba investigado, ¿eh? Luego se supo que presuntamente también lo metieron preso injustamente, ¿eh? Y bueno, pues, Laporta también tuvo sus más y sus menos, aunque salió inocente, ¿no? Pero bueno, siempre están ahí con investigaciones y demás historias, ¿eh? Pero al fin y al cabo, ¿eh? El que lo compra todo es Florentino, dicen, ¿no? Es curioso, la verdad, ¿eh? Yo creo que puede más el deseo que la realidad, ¿eh? Luego la realidad es bien distinta, señores, ¿eh? Bien distinta. Dice aquí, entrevista a Ricard Faura Dignitat Blaugrana, ¿eh? Debe ser como una asociación, ¿no? Dice, si nos creemos propietarios, deberíamos de ser responsables, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? La frase, no sé a cuento de qué, pero bueno, ahí queda. Sobre las elecciones, un plan de choque inevitable. Dice aquí, reestructurar la deuda, recortar los gastos y nuevas vías de financiamiento, ¿eh? Ahí queda, no hablan nada del Madrid, así que pasamos directamente al diario Sport. Ay, señores, aquí tenemos el diario Sport. ¡Bartumeu detenido! Entre exclamaciones, ¿eh? Vemos aquí a Bartumeu y las gafas. Parece ser que sí se quitan las gafas como si fuera otra persona, ¿eh? Pero no, ¿eh? Sigue siendo él. Dice el expresidente Blaugrana, arrestado por los Mossos por el caso Barcagate. Tanto hablar de Barca Corporate y al final lo que importa es el Barcagate. Pasó la noche en el calabozo y declarará hoy ante la jueza. ¿Se dice jueza o la juez? ¿El juez? ¿La juez? ¿El juez? ¿La jueza? ¿Cómo se dice esto? También hablan de los otros tres arrestados. Oscar Grau, CEO del Barça. R. Gómez Ponte, responsable del área jurídica. Y Jaume Masferré, exdirector del área de presidencia. Arriba, hablan del Real Madrid. El Madrid pincha y sigue por debajo del Barça. Un pinchazo absolutamente lamentable. El Madrid lo intentó con centro, 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 centro. Y no hubo manera, la verdad. Milagrosamente, el único centro raso de todos los saltos que pegan. Que siempre digo que los saltos no sirven para nada. Que hay que centrar raso. Bueno, pues el único centro raso que hubo fue como terminó un gol. Y bueno, pues salvó el empate Vinicius Junior. Pero vamos, que es un resultado absolutamente lamentable. Madrid tenía que haber ganado ayer. Y luego, pues ganarle el fin de semana al Atlético y ponerse líder. Pero... En fin, no se puede confiar mucho en este Real Madrid, la verdad. Porque es que está tan mal entrenado a nivel ofensivo. En defensa yo creo que se fuerzan, lo dan todo. Pero como hay tan poco trabajo a nivel ofensivo. Que la verdad, yo estoy muy desganado de este Madrid, la verdad. Estoy muy desganado porque es que... Esta manera de jugar al fútbol a mí no me llena, la verdad. Pero no me llena ni a mí, ni prácticamente a nadie, ¿no? La gente está hasta los huevos de ver un fútbol tan plano por parte de Real Madrid. Están hasta los huevos, la verdad. Están hasta los huevos... Es que no sé la cifra, pero vete a saber la de centros que tiramos ayer durante el partido. Por lo menos 200.000 centros, ¿no? Y es que se repite la jugada porque es que no tienen otro recurso. Porque es que los jugadores en ataque no se mueven. Todo es balón al pie, todo es pase horizontal, todo es pase atrás. Entonces llega el momento donde se desesperan y dicen... Bueno, pues voy a pegar aquí el melón porque no tengo otra solución, ¿no? O tiro de lejos o pego un melón desde la banda, ¿no? Como si fuéramos aquí fruteros en el mercado. Bueno, pues esto es lo que hay, señores. Sobre el Barça-Sevilla, faltan 24 horas las claves para remontar ante el Sevilla. Yo cada vez veo más claro la remontada, ¿eh? Cada vez la veo más clara porque el Sevilla le vuelo... Vuelo todo el canguelo, ¿eh? Porque el otro día pegaron un buen cancho, ¿eh? Pegaron un buen cancho y esto mentalmente les puede jugar una mala pasada. O sea que yo vuelo a remontada, ¿eh? Dios me equivoque, la verdad, ¿eh? Vamos al mundo vomitivo de vomitive world... Golpe al Barça, dice el titular, ¿eh? Aquí no vemos la cara de Bartomeu. ¿Dónde está Bartomeu aquí? Evidentemente es un golpe al Barça, ¿eh? Pero también Bartomeu, ¿no? Pero es que no aparece la cara de Bartomeu, ¿eh? ¿Qué habrá entre el mundo vomitivo y Bartomeu, eh? Que de verdad es alucinante la relación que tienen, ¿eh? O tiene acciones... O le pasa ahí billetes... No sé, la verdad. Es que no entiendo. No entiendo porque es que es tan descarado, ¿eh? Luego dicen que la prensa es madridista, que sí es florentinista... Pero lo que he visto yo entre el mundo vomitivo y Bartomeu no lo he visto yo en mi vida. Una protección tan absolutamente demensurada que incluso te detienen y no sale tu foto en portada, ¿no? No sale la foto en portada. Impresionante, ¿eh? Impresionante, la verdad. Dice... Los Mossos detienen a Josep María Bartomeu en relación al caso Redes, por supuesto, desvío de fondos. Lo he dicho, ¿eh? Aumentamos ahí las cifras de la operación, ¿eh? Y luego el dinerico... Clic, 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 clic... Sale con alitas, ¿eh? Con alitas volando. Él y su asesor Jaume Masferré pasaron la noche en comisaría. Grau y Gómez Ponti en libertad. Se prevé que hoy pasen a disposición judicial y también se registraron las oficinas del club. Un escándalo, señoras y señores, que esto evidentemente ha dado la vuelta al mundo, ¿no? La vuelta al mundo, la verdad. El Barça es noticia por cosas malas casi siempre últimamente. Casi siempre. O sea, es una cosa de locos. Pero bueno, solo queda que disfrutar y que sigan los culés deseando que sea Florentino el detenido. Mientras el Florentino no le pasa nada. Por cierto, no le vi buena cara ayer a Florentino, ¿eh? Que se hizo una foto con Vinicius porque llegó al partido 100 y la verdad... Yo creo que puede ser, no sé, si es cosa de la vejez, del coronavirus o simplemente que... Ponerse al lado de Vinicius no le hacía mucha ilusión. Puede ser, ¿eh? Pero tenía una cara demacrada absolutamente, ¿no? Me preocupa, la verdad. Me preocupa porque yo pensaba que era inmortal y no sé. No sé, ¿eh? No sé. Abajo, hoy debate decisivo. A las 9 de la noche de la mañana, mejor dicho, en la web de Mundo Vomitivo. Bueno, ya me ha pillado tarde, ¿eh? El grupo Godó reúne a los candidatos, ¿eh? Mira, no decían que no iba a ir Laporta a hacer debates en el mundo deportivo, ¿eh? Es curioso. Sobre el Real Madrid-Real Sociedad 1-1, los blancos pinchan y son terceros, ¿eh? Qué fracaso total. Vamos a la prensa madrileña. Por cierto, ayer veía el chiringuito y yo me daba la sensación que en vez de empatar habíamos ganado el partido dando un espectáculo brutal, ¿no? Porque ya salía Mamaguirre diciendo que la liga está ganada, que Roncero la liga está ganada y de, joder, pero esta gente, ¿qué partido ha visto, no? Es impresionante, ¿no? Es impresionante. ¿Qué capacidad tienen, eh? De sacar ahí lo más bueno de un resultado absolutamente lamentable, ¿no? Y vender un humo impresionante. Pero bueno, quien se lo quiera creer, que se lo crea. Vamos directamente al diario Asquerosidad. Prensa madrileña, que no madridista. Y dice Vinicius, el clavo ardiendo. El Madrid salva un punto en el 89 con un gol del brasileño. La Real pagó su repliegue tras el tanto de Porto. El equipo blanco llega al Wanda a 5 puntos del Atleti, ¿eh? Ayer salimos, repito y reitero, con un ataque absolutamente lamentable, ¿eh? Con Asensio dando un estado de forma pésimo. Con Isco Alarcón, que bueno, pues, chicos, no es que jugará mal, pero en ataque, pues, ya sabes que gol no tiene, ¿vale? Gol no tiene. Y luego, pues, Mariano, que el pobre hombre, pues, justamente cuando empiezas a bombardear el área a centros, lo quitas, ¿no? Loquitas. Una cosa de absolutamente locos, ¿no? La segunda parte entraron Vinicius y Rodrigo, yo creo, y Valverde, que le dieron otra cara, ¿no? Yo creo que el centro del campo, el Madrid, cada vez se le nota más el desgaste físico porque se lo están chupando todo Casemiro, Kroos y Modric, ¿eh? Y yo dije claramente que en marzo se notaría el físico que se iría a tomar por culo, ¿eh? Y se va a notar, ¿eh? Se va a notar porque, claro, es que lo juegan todo, ¿no? Y es gente que no es jovencita, ¿vale? No es jovencita. Y aunque fueran jóvenes igual tampoco aguantarían, ¿eh? Chuparse todos los partidos aquí sin descanso ninguno. Más que nada el mental antes que el físico, ¿no? Y bueno, ayer Valverde salió, dio grandes acciones, ¿eh? Y Vinicius y Rodrigo es que por delante de Disco y Asensio, pero vamos, es que no lo puede dudar nadie esto, ¿no? Nadie lo puede dudar, salvo Zidane, ¿no? Salvo Zidane que, bueno, pues, puso un once muy para la prensa, ¿eh? Muy para la prensa, muy español, ¿no? Muy español, la verdad. En fin. Lodi se autodesigna destinatario del polémico gesto de Joao Félix tras su gol, ¿eh? La verdad que es una cosa que me la trae bien floja, ¿eh? Si hace así, como si se mete el dedo en el culo y da vueltas, ¿eh? Me la trae bien floja, no voy a armar aquí una polémica de tres horas como el chiringuito, ¿eh? Por una tontería. Abajo, Barça Gate, Bartomeu detenido. El expresidente y su mano derecha duermen en comisaría tras negarse a declarar por el caso de las redes sociales, ¿eh? Se niegan a declarar, cuidado. Dos empleados del club también retenidos fueron puestos en libertad. La jueza hace registrar la sede azulgrana. El juez, la jueza. El juez, la juez. ¿Cómo se dice? Como el tema de la Atalanta, ¿eh? Vamos directamente al marca, señores. Vamos al marca donde... Bueno, aquí tenemos a nuestro querido Isco Alarcón, ¿eh? Isco Alarcón. Dice, frenazo antes del derbi. Dice, un buen Madrid cede dos puntos ante la Real, ¿eh? Imagínate, si un buen Madrid lo único que es capaz es de empatar a uno en el minuto 89, pues tú dirás el nivel del Madrid entonces, ¿no? Si esto es un buen Madrid... ¿Qué quieres que te diga? Un buen Madrid que es la única capacidad de generar jugadas es pegando melones al área, ¿no? Melones y más melones, ¿no? ¿Dónde está el buen Madrid, por favor? ¿Qué hemos chutado mucho a puerta? Sí, pero ¿cuántos entrepalos? ¿Cuántas paradas hizo el portero? Pues claro, aquí rematas, rebotan un defensa y ya cuenta como tiro, ¿no? Cuenta como tiro, pero ha ido entrepalos. Ha parado el portero. ¿Fue el héroe, el portero de la Real? Evidentemente no. Evidentemente no. Pero bueno, quien quiera autoengañarse, que se autoengañe, ¿eh? Que se autoengañe. Esto es lo que hay. Vinicius evitó la derrota en los minutos finales. Un cambio táctico de Ciudadán dio alas a los donos tierras, ¿eh? Yo esto no me di cuenta, la verdad, porque claro, estoy comentando el partido, ¿eh? Y bueno, pues a veces no me di cuenta de las cosas, ¿no? Aunque parezca que sí. Y es que parece ser que KS Miro lo puso como central, ¿eh? Cambió la táctica en la segunda parte. Y bueno, pues eso. Yo la verdad ni me di cuenta. Yo simplemente vi que el Madrid perdió el control, ¿eh? Perdió el control absolutamente, que la Real se vino arriba. Y realmente, bueno, pues nos pegaron un baño en los primeros 15-20 minutos, ¿no? Pero bueno, la verdad que un desastre, Ciudadán, ¿eh? Un desastre, Ciudadán, absoluto, ¿eh? Absoluto, la verdad. Esto no hay quien lo aguante más. Y lo peor es que tienes que escuchar que la temporada que viene va a seguir gane o no gane títulos, ¿no? Eso es lo peor de todo, ¿no? Eso es lo peor de todo, señores. O sea, que no se nos abre ningún tipo de esperanza de cara al futuro. Vamos a seguir jugando a esta misma mugre toda nuestra puta vida. Lo peor es que hay gente que dice, No, es que las tres Champions que ganasteis seguidas jugabais así. Mentira. Solo la última Champions jugábamos así. Solo la última. Las dos anteriores, ¿no? Para nada. Y quien piense eso, que se eche un vistazo a los partidos, ¿vale? Que se eche un vistazo. En fin. A cinco puntos del Atlético, lo del Wanda será una final. Una final para acabar la jornada por detrás del Atlético de Madrid, ¿no? Haga lo que se haga. Arriba Bartomeu detenido por el Barça Gate. Los Mossos se llevaron documentación del Camp Nou. También arrestaron a Graumas, Ferrer y Gómez Ponti. Administración desleal y corrupción entre particulares posibles cargos. También salen un circulito negro o un bazo en la semana electoral. Ya sabéis que las elecciones son ya mismo, ¿no? Me parece que en el día 6, ¿no? El sábado, creo yo. Abajo, hablan del Atlético. Recupera a Trippier y Carrasco para el derbi. Buena recuperación para parte del Atlético, ¿eh? Y sobre la Copa dice, pendientes de sus efectivos. Griezmann puede ser suplente y Ocampos y Acuña tienen opciones. Por méritos propios, la verdad, lo de Griezmann. Y aparte que el cambio de táctica le sentó muy bien al Barcelona, ¿vale? Le dio muchísima seguridad. Muchísima seguridad, mucha seriedad, mucho control. Y el Sevilla absolutamente anulated. Sobre MotoGP, Joan Mir da su quinteto de favoritos al título. Dice aquí, vamos directamente al mundo vomitivo versión guipuzcoa. Dice titular, a punto. Una Real muy defensiva, se queda dos minutos de lograr un triunfo de oro ante el Madrid en Valdebebas. Portu adelanta a los Churriurdín con un espectacular cabezazo. Pero Vinicius frustra el sueño en el 88, ¿eh? Ahí queda, señoras y señores. Vamos directamente al superyolón de Valencia. Y cómo no, aquí hablan de Peter Lim, ¿eh? No hay día que no nombren a Peter Lim. Peter Lim vende. Puntos suspensivos, jugadores. Dice, pese al desastre deportivo de esta temporada, el proyecto que se avecina es igual. Aquí todos los días lloran, ¿eh? De su situación. De momento está previsto vender a dos futbolistas y traer tres fichajes low cost. La premisa es igualar ingresos y gastos y para ello tiene que hacer 31 millones de caja. Es algo lógico, ¿no? O sea, es que el superdeporte llora porque se haga esto, pero es algo lógico, ¿no? Igualar los gastos con los ingresos, ¿no? Es lo lógico en cualquier empresa saneada. O vas a estar gastando aquí como loco para luego no ingresar nada. Es que, yo que sé, es lógica, ¿no? O sea, que se tiene que adaptar en Valencia a la situación, es lo que hay. Ya se está buscando en el mercado un defensa, un centrocampista y un delantero. Pues que tiren de la cantera, ¿eh? Yo creo que los equipos que están en problemas económicos deberían tirar de la cantera y vender activos. ¿Eh? ¿Barcelona? ¿Estás escuchando? ¿Escuchas, Barcelona? ¿Escuchas, Valencia? En fin, arriba dice iniciativa pionera para la semifinal. Nueve pantallas LED que ocuparán 100 metros de largo en la grada central permitirán a los aficionados estar en el ciudad para insuflar ánimos a su equipo. O sea, van a hacer lo que hacen en la WWE, en lo que hacen, bueno, en muchas partes, ¿no? He visto estas pantallitas, ¿no? Pero en España no se ha visto, en España no se ha visto, la verdad. Imagino que será para no gastar en pantallas, ¿no? Para no gastar, ¿no? Para no gastar, pero esto de las pantallas lo he visto en muchos sitios. En la NBA también lo he visto. Lo he visto incluso en la Liga Endesa. Lo he dicho en la WWE, ¿eh? Bueno. Pasamos al Estadio Payne. Bueno, abajo dicen sobre el Villarreal, que me lo he dejado. Emery confía en reactivar al equipo de cara a Mestalla con la vuelta de Samu. Aquí tenemos el Estadio Deportivo de Sevilla. Dice, ahora Betis. Lanzado al último tercio de curso, 3 triunfos seguidos y 16 puntos de 21. Buena racha, la verdad. Vuelve a zona europea 20 jornadas después, sexto y a solo 3 puntos del quinto. Todos están enchufados. Ya cuenta con 14 goleadores distintos este curso. Pellegrini explota el mejor banquillo de la Liga. Los suplentes han aportado ya 11 tantos de 33 y 8 asistencias. Pues muy buenos números del banquillo, la verdad, ¿eh? Muy buenos números. También hablan de Vinicius marca en el 88 para igualar la diana de Porto y echa otra mano al Betis en su escalada liguera. Que nos den las gracias, por lo menos, ¿no? Que nos den las gracias. Que luego nos ponen a parir. Arriba, sobre el Sevilla, dos noticias. Dice, el milagro se cuece en silencio. Ocampos y Acuña pasan por sorpresa de estar casi descartados a trabajar ayer con el grupo. Yulen decidirá si arriesgar o reservarles. Bueno, pues que los dejen en el banquillo. No vaya a poner dos jugadores que no están en forma al 100% en el campo y les den un baño, ¿eh? Si los tiene que sacar en la segunda parte, que los saque. Pero de primera sería un riesgo, claro, ¿no? Sería un riesgo claro, pienso yo. También hablan de Monchi. Monchi a Koeman. Entre exclamaciones le dice, ¡Llorón! Las cámaras cazan al director deportivo de Sevilla bastante enfadado ante la enésima polémica contra los culés. El Barça-Gate arde en plenas semifinales, ¿eh? O sea, que Monchi le llamó Llorón a Koeman, ¿eh? No me extraña, ¿eh? No me extraña, aunque no fue Monchi el que dijo esta temporada o la anterior que deberían retirar el equipo del campo, de no sé qué. No sé, algo así me suena. Jugando contra el Madrid. Vamos al Metrosport de Inglaterra. Y aquí hablan de la victoria del Everton. Dice, ricas cosechas. El brasileño derriba a Los Santos y eleva al Everton cerca de los cuatro primeros puestos, señoras y señores. El top four spot. Hablan del Everton 1, son Hanton 0, señoras y señores. Y vemos en portada, pues, al futbolista. No me sale el nombre ahora, ¿eh? No me sale el nombre. No me sale el nombre, la verdad. Pido disculpas, pero no me sale el nombre. Richarlison, ¿eh? Ahí lo he visto en letra pequeña. En Richarlison. Futbolista del Everton. Vamos directamente al diario El Equip de la France. Will-les-vous coucher avec moi? Bueno, también pone en Bale. I never listened to the crisis. Dice aquí, crítices, crisis, crisis. Nunca escucho las críticas, ¿eh? Pues debe ser sordo, porque vamos, críticas le llueven desde hace miles de años, ¿no? Debe ser sordo, imagino. Vamos directamente al diario El Equip de France. Y cuidado, aquí hablan del Olympique de Marseilla un día más, ¿eh? Operación Seducción. Esto parece una película erótica, ¿no? Dice, Fran Matcourt, propietario del OM, quiso tranquilizar ayer a los aficionados y al alcalde de la ciudad. Reiteró su determinación de ganar la Liga de Campeones. ¿Qué se ha fumado este hombre? El nuevo entrenador, Jorge Sampaoli, llega hoy a Marsella. Está prometiendo aquí ganar la Liga de Campeones, ¿vale? Madre mía, cómo están las cabezas. Cómo están las cabezas. Aquí por prometer, ¿eh? Y luego ya, si la metes, ya es otra cosa. Vamos directamente al corrido de los Port de Italia. Y aquí hablan de la Juventus, ¿eh? Dice, cree solo Pirlo. Espeche esta noche, el H el sábado. La Juve no quiere rendirse, pero está en situación de emergencia. Emergencia. El entrenador dijo, objetivo del Scudetto hay que remontar. Hay tiempo para remontar, señores, ¿eh? Vamos directamente al diario Avola Portugués, donde hablan de la victoria del Benfica, ¿eh? Aquí la tenemos. Dice, Agui espanta demonios. Benfica regresa a las victorias y gaña puntos. O ha dragado el leao. 2-0 contra Río Ave. Victoria importante. Dice, sentimos que a diferencia de grande, más acreditamos. Dice Jorge Jesús, ¿eh? O sea, que cree en la victoria, ¿eh? Cree en la victoria, señores. Vamos directamente al diario Olé de Arendina. Ahí lo tenemos. Y dice, el pulga con Olé. ¿Quién es el pulga? ¿El pulga o la pulga? La pulga es Messi, ¿no? ¿El pulga quién es? Dice, ruego que se dé lo de boca. Rodríguez sueña con un llamado de Román y a los 36 años está para hacer muchos goles. Con la azul y oro. Charla a fondo con el fantasista de los caños. Madre mía. Pero, 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 ¿esto qué es? ¿Eh? Pero esto qué es, de verdad, ¿eh? El pulga la pulga. El juez la jueza. El atalanta la atalanta. Ahí quedan las dudas, señores, ¿eh? Ahí quedan las dudas. Bueno, pues, así está el fútbol argentino, ¿no? Que boca anda fijándose en un hombre de 36 años, ¿no? Abajo. ¿Qué pasa con Carlitos? Sin Apache, dice aquí. Preocupa su situación. No aparece en duelo por la muerte de su papá de hace nueve días, ¿eh? En fin. Vamos directamente al diario Cancha donde sale un protagonista que todos queremos, hubiéramos querido como entrenador del Real Madrid, que es Santiago Hernán Solari. ¿Dónde tengo la portada, coño? La he perdido ahora. No la he puesto, ¿no? No la he puesto. Pues la voy a poner en un momento. La debo de poner. Aquí está, señores. Aquí está. No más planes, dice el titular. Se acabó el calendario amigable para el América. A partir de esta semana tendrá que demostrar por qué es el sublíder del Guardianes 2021. Mañana visita a Cholos, el sábado recibe a León y el 14 de marzo visita a Las Chivas. Ahí queda, señores. Y vemos a Solari con la mascarilla de la América. Le deseamos todo lo mejor a Solari, ¿eh? Vamos directamente por último al diario meridiano de Venezuela. Y hablan del Barcelona, ¿eh? Dice ENCANADO. Vemos aquí a Bartomeu, ¿eh? Que sale más en la foto en el meridiano que en el propio mundo vomitivo. Es curioso. Dice, detención de Josep Bartomeu alarga la crisis del Barça y la traslada fuera de los estadios. El antiguo presidente bajo lupa judicial por una campaña en contra de jugadores y mal manejo de recursos, ¿eh? Bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo del mal manejo, ¿eh? Por llamarlo de alguna manera. Señores, repito y reitero, no sé a qué hora será porque hoy voy al cine, queda para ir al cine, pero cuando regrese haré la rueda de prensa de cine de Incidán, ¿vale? Y ahí posteriormente haremos la reacción a la isla de las tentaciones en youknow.com barra sergiolifehd o descargáis directamente la aplicación de youknow, buscáis sergiolifehd, no tiene ninguna pérdida. Abajo, ¿eh? Tenéis aquí el link, ¿eh? O si alguno no sabe cómo estoy hablando en inglés es porque me expreso mal. Os deseo una feliz Navidad, doy gracias a los miembros viriles que tanto apoyan este canal y nos vemos esta noche. Un saludo.